A nombre del PP me corresponde introducir esta actividad. Digamos en primer lugar que este coloquio reúne a voces del mundo sindical, esperemos que Pablo llegue, de la investigación académica en el caso de Carol y del Poder Legislativo, representado aquí por la diputada Gael Jomans, con el propósito de reflexionar y debatir sobre las distintas formas en que las nuevas tecnologías digitales impactan el mundo del trabajo y específicamente impactan en la experiencia laboral de trabajadores y trabajadoras. El tema este no es nuevo. A lo largo de la historia las máquinas han aliviado y facilitado el trabajo humano desde los ingenios más antiguos y convivenciales movidos por la fuerza humana como el pedal de la rueca y de la bicicleta, hasta las máquinas impulsadas por energías nuevas como fueron en su momento las que provenían del carbón y de la electricidad. Esta provisión de energía fue poco a poco reemplazando la fuerza y la habilidad del trabajador, aliviando de alguna manera la carga de trabajo y algunos de sus riesgos, pero imponiendo otros. Estos cambios tecnológicos que son resultado de alguna manera de la inteligencia humana e impulsados por un enorme despliegue del capitalismo han tenido costos para los trabajadores y han generado en momentos fuertes resistencias, como la de los luditas en los albores del industrialismo inglés. Una cofradía dispuesta a sabotear la introducción de máquinas en defensa del trabajo semiartesanal que constituía su identidad y su fuente de valor en el mercado del trabajo. Hoy la situación tiene algo en común. Ahora las tecnologías de la era de la información están sustituyendo ya no solo la fuerza y la destreza, sino también la inteligencia del oficio, alterando con ello tanto las formas de organización del trabajo que se consolidaron durante el siglo pasado, las ocupaciones y los puestos de trabajo, como también las relaciones de empleo, tal como han sido concebidas y reguladas hasta ahora. No se trata ahora de resistir estas transformaciones, sino de comprender su alcance y las consecuencias, de modo que la sociedad en general y los actores comprometidos tengan voz y agencia en las formas de enfrentar y resolver los desafíos que plantean. En particular, los trabajadores y trabajadoras que ven o que viven estos cambios como un riesgo a su estabilidad, porque cada vez las empresas obtienen más riqueza con menos empleo. Esa es la tendencia. El proceso de cambio tecnológico en marcha es acompañado del proceso de flexibilización del trabajo que se viene desplegando desde las últimas décadas del siglo pasado y encuentra un campo fértil en un escenario en el que las regulaciones laborales han perdido densidad y acrecientan la amenaza de la precarización del empleo existente y la pérdida de puestos de trabajo. Por una parte, la digitalización y la robotización reemplazan y transforman puestos de trabajo en forma acelerada. El caso de la industria del retail en Chile es ilustrativo, una industria que es particularmente relevante porque reúne aproximadamente a 500.000 asalariados, hace uso intensivo de la mano de obra. Algunas novedades al respecto que son ya conocidas. Tres de los grandes retailers chilenos, Ripley, Falabelle y Sencosul, han reportado en los últimos años una disminución lenta pero permanente de su personal. Desde 2014 a la fecha, estas compañías registraron una caída sostenida del 6,3% en su personal. El caso específico de Walmart es también destacable. El sindicato interempresa señala que tan solo en 2019 ya van 2.000 trabajadores despedidos por el concepto de acomodación de jornada, el que refleja los efectos de la automatización en el rubro. Ellos creen que a fin de año la cifra podría alcanzar los 4.000. No es de extrañar entonces que la reciente huelga de este sindicato haya puesto en el centro de sus demandas la necesidad de atender a las consecuencias de la automatización. Al parecer, esta sería la primera huelga en nuestro país con este trasfondo. Pero por otra parte, aparte de la robotización y la automatización, la aplicación de las nuevas tecnologías digitales hace posible la emergencia de modalidades de empleo que difuminan las relaciones laborales tal como ellas han sido concebidas hasta ahora. El uso de plataformas digitales como forma de vínculo laboral, la así llamada uberización del trabajo, desafía el marco jurídico y las formas tradicionales de organizar el trabajo y viene a representar una forma extrema de flexibilidad con su doble cara. Por una parte, aparece como una oportunidad de trabajo adaptable a las necesidades personales, como una expresión de las nuevas formas de economía colaborativa. Y por otra, evidencia una dramática precarización del empleo, una forma perfeccionada y sutil de la explotación. Ese es el debate que hoy día tendremos con nuestros invitados, a quienes pasará a presentar Lorena. Gracias. Buenas tardes. Les agradecemos mucho la presencia y antes de comenzar, les recuerdo por favor que silenciamos o apaguemos nuestros celulares que a veces lo podemos olvidar. Quiero presentarles a nuestras invitadas. Saben que estamos esperando la llegada de uno de los expositores. El orden en el cual vamos a proceder a dar la palabra va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a escuchar a Gael Guiomans. Gael es abogada y es diputada de la República. Es además presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A continuación, vamos a escuchar a Carol Morales. Ella es doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es investigadora postdoctoral del Grupo de Estudios Trazas y del INDES de la Universidad de Cádiz, España. Pablo Klimpel, quien estamos esperando, es presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios. Vamos a proceder del siguiente modo. Cada uno de ustedes va a tener 20 minutos para exponer y luego vamos a abrir la palabra al público, como lo hacemos habitualmente. Eso es parte bien fundamental de estos espacios de conversación. Y luego retorna la palabra a la mesa para que puedan responder a las consultas, dudas o comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por recibir nuestra invitación. Y te dejo, Gael, con la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es sin duda un tema que de a poco ha ido empezando a instalarse y también de la mano de cómo se ha ido finalmente aplicando, ya sea en las relaciones laborales, que ya no solamente trabajan en modalidad, un empleo que sea en el fondo presencial, sino que también vía contacto por las nuevas tecnologías, incluso la dependencia en el fondo del celular, no solamente como una cuestión, yo diría, como casi de las relaciones personales nuestras, mediante las redes sociales, sino que también cómo no perdemos la conexión con el trabajo. Es decir, luego de que uno sale del trabajo, sigue conectado, continuamente también le solicitan trabajo por vía, ya sea los mismos teléfonos o por los computadores, en fin. Entonces es complejo incluso el cómo uno regula y establece una legislación que se hace cargo de esta nueva realidad laboral. Sin ir más lejos, en esta materia, también el gobierno presentó un proyecto de ley que tiene que ver con el teletrabajo, que no es un proyecto nuevo, sino que es un proyecto que vuelven a instalar del gobierno pasado de Sebastián Piñera y que tiene que ver con esto. Es decir, cómo también se hace cargo de que no solamente hay una modalidad de empleo presencial, sino que también puede ser desde la casa o desde otro lugar de trabajo que el mismo empleador supuestamente pueda elegir y convenir con el empleador y trabajar, en el fondo, por fuera del lugar formal de trabajo. Esto al menos lo estuvimos viendo durante el año pasado en la Comisión de Trabajo, que me parece que igual a lo mejor no viene tanto en el concepto de automatización, pero sin embargo también tiene que ver con eso. Y quería traerlo a colación por lo mismo, porque fue un debate bien arduo en ese sentido, porque cómo uno regula y se mete en el fondo en que efectivamente hay trabajadoras y trabajadores que también quiere estar en su casa trabajando por vía electrónica y eso también fue parte del debate. O sea, teníamos organizaciones, por ejemplo, una de ellas se llama Yo Cuido, en donde una de sus demandas es que también se flexibilice un poco más, en el fondo, las modalidades de empleo y que puedan trabajar desde su casa, porque además tienen que cuidar a otra persona dependiente o una persona que está enferma grave, en fin. Entonces, pero esto también teniendo la óptica, al menos de algunos diputados, de que no vayamos a caer en el fondo en precarización del empleo por regular y generar mayor flexibilidad. Y finalmente ese es un tema que yo diría que queda pendiente, porque más allá de este proyecto de ley y su avance, no nos hacemos cargo de esa realidad y de la eventual precarización que eso conlleva, sobre todo porque hay muchas de esas situaciones que tienen que ser fiscalizadas, por ejemplo, el lugar de empleo, no puede ser cualquier lugar de empleo, también hay temas relacionados con accidentes del trabajo, y cómo imaginamos, por ejemplo, una dirección del trabajo que vaya a fiscalizar los hogares de los empleados. Entonces, cuando nosotros estábamos también dándole una vuelta a cómo nacemos el cargo, en primer lugar, de esta situación, de contener mayor flexibilidad, pero sin embargo que tengamos ojo también con que no tenemos todas las herramientas y una dirección del trabajo fortalecida que también tenga la capacidad de hacerse cargo de esas nuevas realidades. Y además porque también en ello viene otro tema que tiene que ver con la privacidad y cómo uno se entromete también desde el Estado en esos términos. Lo digo así, más allá de mi visión, porque esos fueron parte de los elementos que se introdujeron en el debate. De todas formas, yo diría como ese es un tema, lo otro tiene que ver con cómo hemos entrado a la automatización y al reemplazo de trabajadoras y trabajadores, que ha sido una temática que han llevado, que se ha llevado no por proyectos de ley, sino más bien por la realidad que en el fondo las empresas han ido adoptando. Y esto, claro, lo conocemos con esta huelga, que es la primera huelga que uno podría ver en lo público, que se empieza a instalar este tema, la de Walmart me refiero, pero también con reemplazos que se han ido efectuando un tiempo a esta parte. Uno de los primeros temas que nosotros tocamos en la comisión el año pasado tenía que ver con el reemplazo de trabajadores que se encuentran en los peajes por estas nuevas... O sea, nosotros mismos cuando vamos en la carretera ya nos damos cuenta de que hay ahora maquinaria, en el fondo, que hace que uno finalmente pase más rápido, en fin, es mucho más expedito incluso el viaje. Pero sin embargo, eso también se lleva a costa de trabajadores que fueron reemplazados. Y bueno, frente a esa realidad, ahí no hubo ni reconversión laboral, ni capacitación, ni nada por el estilo. O sea, el Estado, más allá de decir, perfecto, acá hay una situación que ver, no hizo nada. Aunque uno podría decir, estamos hablando de un servicio que sea público, como uno podría decir, mediante una concesión se entrega un privado, pero también con eso se lava las manos el Estado, incluso con la reconversión, o perdón, como no hacerse cargo de una reconversión laboral, que se supone que está dentro de lo que debería realizar. Más allá incluso las capacitaciones, que este tema tampoco... Yo sé que hay un diseño y supuestamente va a haber un cambio en materia de capacitación laboral, que ha estado estudiando el gobierno, nos ha dicho que se van a hacer a ciertos cambios. Hay un proyecto de ley también que se está tramitando sobre ello en materia del CENSE, pero sin embargo este tema en particular tampoco es desarrollado en términos de lo que uno esperaría para lo que viene en el futuro. En el futuro bien cercano, yo diría, ya está sucediendo. Y en eso, al menos, a mí también me gustaría... Yo separo estos temas, el tema de la automatización con el tema de la uberización como concepto, como para poder hacernos cargo de ambos sin, en el fondo, tener que mezclarlo necesariamente, a pesar de que estamos hablando de un mismo tema y de cómo finalmente también se afectan las relaciones laborales, estamos frente a nuevas relaciones laborales, y finalmente, cómo tocamos ambas temáticas. En materia de la automatización, como les decía, es un tema que se ha ido instalando, pero no hay algo legislativo que se esté discutiendo más allá del tema del teletrabajo, no hay otra forma. Sí hay un proyecto interesante que presentó el diputado Raúl Soto con otros diputados, también soy parte de esa moción, que tiene que ver con el derecho a la desconexión. Era un poco lo que hablaba en materia de teletrabajo, pero cómo, en el fondo, si vamos a cumplir una jornada laboral que está establecida por el código, se hace respetar también luego de salir de la jornada presencial en la casa, en fin, con la vida de las personas. O sea, incluso ahora, mediante este debate de las 40 horas, perfectamente podríamos regular 40 horas, pero a la salida del trabajo sigue la conexión. Entonces, no hay un límite. Un límite que yo diría que es difícil igual de establecer en lo concreto, más allá de la legislación, porque uno podría decir en la ley que hay derecho a desconexión, que es un poco lo que establece esta moción, pero qué significa eso en lo concreto. Cómo nosotros, en el fondo, regulamos que hay derechos a desconexión ya en lo material. Es bien complejo, yo diría, de darle una vuelta y también es un debate que queda pendiente. Y ya, más bien con el tema de la uberización, en esto al menos hay un proyecto de ley que ingresó el gobierno también, pero yo diría, no con una óptica de hacerse cargo de la relación laboral, sino más bien con esta demanda de cómo se hace cargo de que también, en el fondo, hay una situación impositiva, que no estaban cumpliendo esta empresa, ni tampoco haciéndose cargo de que, por ejemplo, tienen que tener licencias profesionales, del tema de los accidentes del trabajo, si se hace cargo de alguna manera de este proyecto de ley, y del tema técnico de... Hola, Pablo. Y del tema técnico de los automóviles. Pero nada más toca ese proyecto de ley. Entonces, porque hay una visión también detrás de eso, de entender de que no hay una relación laboral ahí, a pesar de que sí lo hay. Esa es una visión. Otra, que es la que ustedes pueden ver también en esta pantalla, que tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó desde el Frente Amplio, con considerar que sí hay una relación laboral que tiene que ser visibilizada, tiene que ser regulada, en donde, más allá de que exista cierta, yo diría, como disociación entre el empleador, y no es un empleador visible, porque es una aplicación, e incluso ese empleador perfectamente puede no tener domicilio en Chile, como ocurre también con estas aplicaciones, y por lo tanto, es bien difícil, en el fondo, establecer una relación, un vínculo de trabajo, pero existe. Entonces, hacerse cargo de la existencia de este vínculo laboral, regularlo también, y qué implica eso, decir, por ejemplo, el que también se establezcan ciertos límites de tiempo, o sea, que cuando esté aquel trabajador que está por vía Uber o cualquiera de esas aplicaciones, esté a disposición de un nuevo viaje, por ejemplo, eso se considere trabajo también, dentro de los horarios y la jornada. Eso es una de las aristas que se toca con este proyecto de ley. Lo otro es, como le decía, reconocer que hay un vínculo de dependencia, que esté establecido en el código como tal, y materias que tienen que ver también, como dentro de esa relación, de quién se hace cargo, de los accidentes laborales, en fin, toda esa temática, en el fondo, el poder regularla. Yo diría, esas son como dos visiones que están establecidas, que perfectamente con la regulación de Uber se debería haber conversado este tema. Pero, sin embargo, nosotros presentamos este proyecto de ley, pero no fue parte del debate y de lo que se hizo avanzar en el Congreso con el proyecto de ley del Ejecutivo, en donde supuestamente regulaba Uber y esas aplicaciones, pero más bien de una visión, yo diría, a través de una visión distinta. Con todo ello, no estoy queriendo decir que estoy en contra de que se incorporen nuevas tecnologías. Eso también me gustaría mencionarlo. Nadie está en contra de que podamos avanzar, en el fondo, también en el desarrollo y que finalmente la incorporación de nuevas tecnologías sirva incluso para no tener que los seres humanos tener que hacernos cargo de ciertos trabajos. Por ejemplo, en materia de reproducción social, perfectamente podrían las nuevas tecnologías ayudarnos y ser compatibles, en el fondo, con el desarrollo humano. El tema es que esté en base a ese interés y no simplemente sea en base a un interés de las utilidades y la mayor ganancia que puedan tener las empresas a raíz de la aplicación de esta nueva tecnología. Y ahí yo diría, uno podría establecer también diferencias. Por lo menos en materia del agro, nos hemos visto acá un empresariado muy, yo diría, con una visión de invertir en nuevas tecnologías en su desarrollo. Y por lo tanto, ahí cómo afecta, en el fondo, en el trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías, me parece que es un tema a desarrollar en cada sector también. Pero sí hemos visto, por ejemplo, en el área de servicios, con la huelga de Walmart y otros como el que les mencionaba, que sí hay incorporación de nueva tecnología y que puede afectar efectivamente en los empleos. Y eso, por eso creo que, más allá de lo que se puede decir respecto a este tema, y que a veces también se parten con ciertas premisas, que yo también creo que hay que darle una vuelta, ver si finalmente tenemos estudios y análisis, cómo ha afectado en otros países, que nos dé cuenta que cómo va a afectar en Chile, va a tener directa relación a cómo se ha aplicado en otros países. Yo diría que hay que desarrollar ese análisis un poco más específico en nuestra realidad, en la realidad también del empresariado chileno y de lo que está buscando también con ello. Solamente acepto estas prevenciones porque creo que lo que está detrás también de esta discusión es la distribución de la riqueza, más allá del tema de la incorporación de nuevas tecnologías, tiene que ver con que si vamos a incorporarlas, que no sean también, en el fondo, para un mejor vivir para todos, ¿cierto? No tiene que ver con estar en contra, sino que también sea, en el fondo, al servicio y un bienestar social. Y creo que en esa búsqueda al menos se dejan de hablar ciertas cosas. Y me parece que por lo menos el tema de la reconversión laboral es un tema que vamos a tener que abordar también. Y de cómo esta incorporación de tecnología se hace convivible con personas que van a perder empleo. En una situación yo diría de precarización, además del empleo en Chile, o van a reconvertirse en empleos mucho más precarios, que también lo vemos, por ejemplo, en la situación de la huelga de Walmart, en donde los trabajadores también ponían atención en ese eje. Es decir, trabajadores que van a tener que hacerlas todas, cubriendo un poco lo que hacen, en el fondo, las nuevas máquinas. Y eso, obviamente, también implica precarización en su empleo. Y una situación sumamente inestable laboral en Chile, en donde tampoco hay una discusión más de fondo, que simplemente, bueno, tenemos que dejar que el empresariado haga nuevo empleo, prácticamente, a su imaginación. y a su intuición. Y creo que eso es un error desde un Estado que va a tener que hacerse cargo en el fondo de la realidad de sus trabajadoras, trabajadores, de sus pensionados, pensionadas en el futuro, con esas lagunas previsionales que tenemos hoy día. Si uno ve a futuro, el futuro no es muy promisorio. Y frente a esa realidad, yo diría, laboral, debe haber un diseño un poquito más de trasfondo y que nos pueda permitir, por ejemplo, con proyectos de ley específicos como este, tocar un tema de trasfondo que va a ser, por lo menos, para tocar, yo diría, un tema que en Chile genera escozor, como tiene que ver con la distribución de la riqueza. Muchas gracias. Gracias, Gai. Le damos la palabra entonces a Karen. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me moví hacia acá porque tengo una presentación y entonces es más fácil. Como decía Lorena en su... cuando me presentó, yo soy psicóloga, doctora en psicología y actualmente estoy desarrollando una investigación postdoctoral que va justamente acerca del trabajo en las plataformas. Uno de los temas que nos convocó hoy día porque efectivamente como planteaban tanto Juan Pablo como Gael en las introducciones y en la presentación, son dos temas distintos que de alguna manera son convocados dentro del campo semántico que uno podría denominar futuro del trabajo pero que abordan cuestiones bien diferentes. Y entonces en particular quiero hablar de uno de los ejes que en el marco de este debate que empieza a emerger aparece como secundario. En Chile a día de hoy me parece y creo que podemos estar de acuerdo en que se está instalando, se está poniendo de moda el tema del trabajo en las plataformas por dos cuestiones. Una, la enorme visibilidad que tiene el trabajo en aplicaciones de reparto que nos llama mucho la atención en las mochilas y en las bicicletas. O sea, hay una visibilidad que nos convoca a pensar en torno del trabajo pero también hay otro tipo de plataformas como Uber que se están discutiendo hoy día y a la que nos aproximamos de una manera distinta. El debate público suele abordar cuestiones acerca de la regulación del transporte, del impacto en la ecogestión y por supuesto hay un eje que es muy relevante y que también se ha tomado parte del debate al menos internacional lamentablemente no mucho en Chile todavía que tiene que ver con la dimensión del trabajo que ya exponía también la diputada anteriormente y con un proyecto de ley en particular que es novedoso que son pocos los países en el mundo que incluso teniendo un debate social más avanzado en esta materia tengan una propuesta de regulación como esa. Pero entre esos debates o debates muy cercanos también que tienen que ver con la propiedad de los datos el negocio del Big Data cómo se manejan esos datos para cuestiones que nos parecen tan terribles como el manejo de las elecciones en el mundo dentro de todas esas posibilidades de debate hay uno que por deformación profesional si quiere es el que yo veo y que me interesa poner sobre la mesa porque creo que normalmente se plantea que es una cuestión que pareciera secundaria que acompaña una transformación del trabajo pero que me parece constituyente de yo voy a sostener aquí la tesis de que es constituyente de y por eso la presentación que quiero compartir se llama eres tu propio jefe la producción del empresario de sí en la uberización precarización laboral entonces cuando hablamos de uberización que es un concepto que se utiliza sobre todo en la prensa y que en la investigación se utiliza fundamentalmente conceptos como gig economy economía de plataformas e incluso capitalismo de plataformas nos venimos a referir a la multiplicación de estas plataformas digitales que sobre todo no dejamos en los teléfonos y que se plantean como intermediarios digitales entre la necesidad de un cliente en particular y un potencial proveedor de esos servicios entonces uber en este caso o cualquiera de las aplicaciones se plantean eso como un tercero que solo intermedia y que no ofrece los servicios que uno puede contratar a través de esas plataformas de tal manera que al no plantearse como empresas del sector en este caso uber no se plantea y defiende que no es una empresa del sector de transporte eso no permite evadir las regulaciones del sector esta es una realidad que no solamente aparece en Chile la gracia de lo que ellos denominan el modelo de negocios tiene que ver justamente con ese planteamiento acerca de la intermediación digital somos nuevos servicios en la economía servicios digitales que no están regulados hasta ahora y por eso es que nosotros no tributamos no tenemos responsabilidades laborales no reconocemos a los trabajadores como tales no estamos constituidos legalmente en los distintos países eso uno podría decir que es lo que define al modelo de plataformas que es esa definición de sí misma lo que justifica que existan y que nadie los controle que estén fuera de las normas eso por supuesto que es un debate si prestan servicios o no si Uber presta no servicios de transporte es algo que es parte de la discusión más adelante voy a volver sobre eso pero entonces las plataformas o la llamada Uberización puede ser entendida como el último estadio de la flexibilización neoliberal del trabajo o sea pasamos de tener trabajadores precarios a tener ahora trabajadores independientes libres flexibles entonces con un ejemplo que siempre usamos con una colega creo que queda claro este paso en el proceso de flexibilización del trabajo podemos ver en un primer momento en este ejemplo McDonald's que todas la conocemos que en su primer momento emplea a trabajadores en condiciones flexibles para realizar el reparto es decir horarios flexibles pago por servicios modalidades que empiezan a cambiar la relación contractual típica lo que conocemos como relación laboral típica en un paso más allá esta empresa terceriza el servicio de reparto de manera de desprenderse de los problemas que suscitan las oscilaciones de la demanda a los hogares y también el peligro el riesgo que implica el trabajo en la calle en el tráfico entonces tenemos todo el tema de la subcontratación que a partir de las legislaciones que se sucedieron producto también de la organización sindical y de las luchas de fuerza en los distintos países se logró legislar en alguien me podrá corregir pero si no en todos en la gran mayoría de ellos y por lo tanto en esta segunda versión de la flexibilización de todas maneras McDonald's aparece como la mandante es solidariamente responsable ¿cierto? y entonces allí tenemos un tercer paso que es donde aparecen las plataformas este modelo de negocio es el que permite eliminar cualquier vínculo entre McDonald's y los repartidores ya que no figuran como propios ni como tercerizados y en la imagen anterior veíamos entonces a dos repartidores afuera de McDonald's con las cajas de Rappi pero no son trabajadores ni del uno ni del otro esa es la novedad de las plataformas por lo cual está suscitando tanto debate y en este proceso yo diría que emergen también nuevos sujetos trabajadores ¿a qué me refiero con eso? me refiero a que esto que conocemos como el nuevo espíritu del capitalismo es fundamental para la composición de este tercer paso es la flexibilización neoliberal del trabajo lo que aparece aquí son todas las imágenes de las convocatorias a socios que hacen las plataformas ya sea Uber ya sea las de reparto para trabajar con ellos y es relevante porque los llamados a actívate cuando quieras tú eliges cuándo y cuánto tiempo conectarte eres tu propio jefe y puedes elegir cuándo y cuánto trabajas son los elementos fundamentales con los cuales se capta la atención de los trabajadores y que de alguna manera nos muestran qué es lo que nosotros esperamos ser qué tipo de trabajadores queremos ser aquí hay una transformación que es central porque es muy probable que ninguno de quienes nos encontramos en esta sala hoy día tengamos la idea de que el trabajo ideal es el trabajo anterior de oficina rutinario todos los días a lo mismo 20, 30 años en un mismo lugar no, lo que queremos es el desarrollo asumimos proyectos tener autonomía en la organización del trabajo hay nuevos sentidos acerca de cómo nos narramos a nosotros mismos y eso están profundamente indicados con el modelo de negocio de las plataformas entonces lo que en su momento fue una parte importante de la crítica al capitalismo que uno podría señalar especialmente visible en el mayo del 68 intentando justamente recuperar esa autonomía sobre nosotros mismos en un proyecto que era revolucionario sin siquiera anticapitalista es apropiado por el capital parte de esa crítica es apropiada para la propia transformación de este modo de producción dominante y uno de los elementos y herramientas fundamentales para esa conversión es precisamente el pensamiento económico neoliberal y en particular la teoría del capital humano a la que me voy a referir muy brevemente para mostrar la profundidad de la transformación de acuerdo a la teoría del capital humano lo que hace más que lo que dice me interesa mostrar lo que hace esta teoría cuál es el efecto que tiene y lo que hace es que produce una transformación primero de la manera en la que comprendíamos el salario si en el momento anterior en la relación de trabajo típica el salario era la contraprestación por el tiempo dedicado al trabajo y por eso la importancia de la jornada la reducción y el logro de las ocho horas de trabajo por ejemplo a día de hoy el salario es más bien una renta el resultante del rendimiento de un capital esto es el efecto de esta manera de comprender el trabajo ¿no? y cuál es ese capital el capital somos cada uno de nosotros ¿sí? el capital que tenemos es nuestra formación profesional que explica por ejemplo modelos de educación tan privatizados como el de nuestro país en el que cada uno invierte en sí mismo esperando obtener una cierta renta a partir de esa inversión que hemos hecho en nosotros mismos que somos nuestro capital pero también nuestro capital son nuestras motivaciones nuestras actitudes las relaciones sociales en qué gastamos el ocio si es que lo tenemos nuestra familia todos estos elementos que nos constituyen hoy día son entendidos como capital y permiten explicar o entender también por qué en nuestro país y no solo en nuestro país es tan importante el tipo de colegio o el colegio en particular al que van nuestros hijos ¿sí? porque con quiénes se vincula dónde pasan las vacaciones a dónde vamos a almorzar ¿sí? mi red de relaciones sociales es fundamental para definir mi propio capital social ¿sí? la manera en la que yo invierto en eso va a generar entonces si lo hago bien un aumento de renta resultante del rendimiento de este capital que yo tengo o si lo hago mal un deprimiento de las rentas o incluso la exclusión ¿sí? siempre doy a colación este ejemplo porque creo que fue muy fuerte en su momento cuando apareció este reportaje acerca de los exámenes de los niños en tres años para entrar a los principales colegios de Santiago el nivel de estrés que tenían ¿cierto? o sea ¿cómo se explica eso si no es a partir de la comprensión de que la educación las relaciones sociales ¿sí? todo aquello que nos constituye como seres humanos si no quisiera hoy día es entendido como capital y esto para pensar el trabajo tiene dos implicancias fundamentales primero es que el trabajo se iguala con el capital ¿sí? lo que antes entendíamos como la disposición de nuestra fuerza de trabajo hoy día somos nosotros mismos como capital y eso disuelve el antagonismo es difícil encontrar un otro a quien reclamarlo por las condiciones de precariedad de las que nos encontramos y en segundo lugar que es otra manera de expresar esto el trabajador ya no se comprende así mismo como trabajador sino como un emprendedor o empresario de familia luego aquí una de las conductoras de aplicaciones nos va a contar su mirada sobre esto entonces en esta nueva manera de comprendernos como trabajadores que es lo que planteaba inicialmente no es una cuestión que tengamos a voluntad es un modelo fuertemente promovido y que en países como el nuestro está profundamente instalado en este modelo se promueve activamente que los sujetos sean emprendedores así afirmando que son ellos quienes libremente van formando sus vidas a través de las elecciones que realizan y por ello deben comprometerse con el automonitoreo y el autocontrol para ser mejores yoes de esta manera quienes se encuentran en situación de desventaja solo necesitan de su voluntad para convertirse en emprendedores y de esa manera superar todas las adversidades con las que se encuentran suena terrible cuando uno lo lee y parece que no fuera cierto pero luego nos encontramos con este tipo de cuestiones es que esta es una imagen de Instagram de abril de este año que se viralizó como funcionan las redes sociales en pocas horas estoy de la vuelta ¿cierto? acompañado de un texto que era de quien tomó esta foto que planteaba que se había encontrado esta persona repartidor de Uber Eats al entrar de su edificio y que había quedado sorprendido y un poco el relato que decía es cuántas excusas creamos en nuestra cabeza para iniciar nuevos proyectos cuántas veces nos quejamos de lo que tenemos este ejemplo nos muestra que no tenemos nada de que quejarnos nada de que quejarnos y que la necesidad nos hace verdaderos superhéroes ese es el mensaje que se viraliza y ese es el mensaje y yo me imagino si lo pregunto ahora aquí ¿a quién le parece que no podríamos estar orgullosos y defender que la gente salga adelante por sus propios medios? que es el mejor ejemplo que tenemos aquí un ejemplo de superación un ejemplo de lo que tenemos todos que hacer allí está condensado el ideal con el que cada uno de nosotros es leído como trabajadores y como personas entonces me parece que esa imagen refleja la fortaleza de esta manera de entendernos como trabajadores que cuando lo racionalizamos parece que no están así yo en verdad no creo tanto eso pero ¿quién va a decir que esto no está bien? cuesta cuesta decir que esto no está bien entonces que nos entendamos de esta manera como trabajadores y que esto actúe como ideal para el éxito y como exigencia para la inclusión económica no se realiza al azar hay mecanismos que producen aquello uno de ellos por ejemplo es el cambio en el rol del Estado que voy a pasar rápidamente para poder profundizar un poquito en lo que hacen las plataformas entonces en el Estado pasamos de tener políticas pasivas que hoy día se denominan políticas pasivas del mercado de trabajo a tener políticas activas o sea ya el nombre dice bastante ¿no? ¿qué son las políticas pasivas? son todas aquellas propias del modelo anterior del modelo de seguridad social en la cual se determinaban prestaciones garantizadas en determinados momentos en los que la gente no podía obtener ingresos de su trabajo ¿cuáles son? las prestaciones de desempleo las pensiones por discapacidad al final de la vida activa laboral y el Estado entonces pasa en lugar de fortalecer ese pilar que ya denominaba políticas pasivas a desarrollar lo que se conoce como políticas activas del mercado laboral que son entregar herramientas para el emprendimiento el Estado por lo tanto ya no tiene como rol fundamental garantizar estas prestaciones básicas ¿no? sino que promover que cada una de las personas cuente con las herramientas necesarias para su propia inclusión económica entonces frente a los problemas de desempleo no tenemos una renta garantizada no tenemos unos trabajos que sean o que permitan la reconversión sino lo que tenemos son capacitaciones cursos de capacitación y tenemos mucha gente quienes trabajen aquí en torno a eso sabrán mejor que yo que hay mucha gente que frente al desempleo está en una capacitación de una cosa luego en la otra luego en la tercera y de esta manera el Estado daría respuesta a los problemas del mercado laboral contemporáneo allí hay una transformación en lo que se entiende que es el rol del Estado que contribuye justamente a la producción de esta empresa que es decir Carol cinco minutos ya voy a rotar de poner bueno alcanzo entonces esto es distinto en el mundo ¿sí? lo voy a mencionar solo porque entonces las aplicaciones las plataformas que funcionan de manera igual en distintos países no tienen los mismos efectos en la constitución de el empresario de sí o esta manera de entendernos como trabajadores porque también el rol del Estado es diferente y eso constituye interpelaciones a los trabajadores que son diferenciadas en el caso de Chile la privatización de la seguridad social y el rol subsidiario del Estado de alguna manera dejan campo libre para esto porque la lógica es que cada uno se rasca con sus propias uñas de alguna manera ¿sí? lo cierto es que si tú te quedas desempleado no hay una prestación de desempleo que te permita tener unos ciertos niveles de seguridad durante un mes dos meses el tiempo que sea para proyectarte en el futuro como si no hay por ejemplo en España que pongo el caso solo porque este es un estudio comparativo entre los dos países ¿sí? y que implica entonces que las interpelaciones el móvil que producimos en esta manera de entendernos como trabajadores es diferente como lo había dicho y las plataformas producen emprendedores o empresarios de sí algunos de ustedes les habrá llegado la semana pasada esta imagen en uno de los mensajes de Uber a propósito de la consulta pública que se está desarrollando en el marco del debate de la ley Uber una persona que es venezolana emprendedor que dejó su natal venezuela en 2017 para venir a Chile en busca de nuevas oportunidades no le alcanzaba encontró trabajo pero no le alcanzaba para sostener todas sus necesidades así que complementa con Uber ¿sí? es uno de los ejemplos que no podemos perder una de las razones por las cuales Uber defiende su modelo ¿cierto? esta organización del trabajo entonces promueve la composición de empresarios de sí porque reorganizan un trabajo que anteriormente era asalariado en el caso del reparto y que era independiente en el caso del transporte los taxistas y tal pero baja las barreras de entrada y cualquiera puede trabajar allí ¿sí? establece una libertad horaria que permite que cada uno pueda conectarse cuando quiere ¿sí? y enfatiza la idea de los medios propios con los que cada uno cuenta y que por lo tanto darían cuenta de que el trabajo es independiente ¿no? de esa forma las herramientas se constituyen o sea las plataformas se constituyen como herramientas que permiten materializar estas concepciones del trabajo quien quiere trabajar puede hacerlo solo necesita de su esfuerzo y su voluntad pero además no solamente es el modo en que organizan el trabajo sino que un aspecto en particular de esa organización que podemos entenderlo como dispositivos de autogobierno es decir mecanismos que están específicamente destinados al autocontrol y que vinculan la cantidad de trabajo y por ende de ingresos a los que se puede acceder exclusivamente con el desempeño individual eso es lo que hacen estos mecanismos dicen lo que tú puedes obtener con nosotros depende exclusivamente de ti yo plataforma soy el intermediario no hago nada tú eres el que puede gestionar de acuerdo a tu propio desempeño cuánto quieres ganar ¿si? y estos dispositivos son muy interesantes y con esta idea voy a cerrar porque lo que hacen por ejemplo a través del sistema de calificaciones es precisamente aquello mostrar un sistema de monitoreo permanente en el cual la persona yo conductora repartidora lo que sea me conecto veo mi puntuación que va cambiando dependiendo de la aplicación pero que refleja fielmente no lo que la aplicación piensa de mí sino lo que los usuarios piensan de mi servicio ¿si? en el caso de Uber las estrellitas que ponemos y la tasa de cancelación son dos elementos fundamentales que utiliza la aplicación que insiste en que Uber no califica por ejemplo pero que son criterios que podrían llegar a la desactivación de las cuentas ¿si? en determinadas condiciones lo mismo pasa en el caso de pedido ya en el cual el puntaje está ligado a la toma de turnos ahí aparece una tablita que muestra que los que están mejor evaluados pueden escoger más turnos y eligen primero y así los que están más atrás tendrán que escoger lo que quede ¿no? acá abajo no se alcanza a leer bien pero dice mientras mejor sea tu posición tendrán más turnos para elegir cuando prestar el servicio los dispositivos de autobierno entonces enfatizan la responsabilidad individual a la vez que encubren los controles ¿si? permiten justamente sostener la idea de que no hay un jefe de que tú eres tu propio jefe por ejemplo controles como que los criterios que definen la calidad lo establece la plataforma nunca se negocian con el prestador de servicio que debería tener si es independiente criterios para definir lo que es la calidad también definen la forma la periodicidad de las calificaciones y las plataformas también definen los efectos de eso y entonces nunca nos vamos a encontrar con un conductor de Uber que tenga promedio 4 ¿por qué no? si yo podría elegir que no quiero ir con alguien de 4 porque si no tiene 5 o 4 o 9 ¿será que no es tan bueno? no la aplicación no permite aquello entonces quienes tienen una media mínima que define también la aplicación lo desconectan cierro diciendo entonces que las plataformas participan de la producción del empresario de SIE a través de la organización del trabajo y de estos dispositivos de autogobierno pero los efectos subjetivantes que tienen son distintos dependiendo de las condiciones socioestructurales institucionales en las que nos encontramos ¿si? no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasa en España por ejemplo no es igual o lo que pasa en Latinoamérica si uno quisiera y lo que pasa en los estados europeos finalmente cierro diciendo que habría un proceso de psicologización política del trabajo es decir que los problemas sociales son transformados en problemas personales recurriendo a explicaciones de tipo psicológico individual se producen nuevos sentidos comunes las personas son libres y responsables de dar forma a sus vidas según sus elecciones eso es un sentido común muy instalado en nuestro país eso habilita cierto tipo de explicaciones quien no trabaja por ejemplo es porque no quiere se desplaza la responsabilidad de las instituciones a los individuos como en este caso ¿cierto? y se despolitiza la realidad social se naturaliza el estatus quo con lo cual se moraliza el fracaso personal ¿si? o sea lo que antes era algo que nos daba rabia que la empresa me despidiera había un antagonista a alguien a quien criticarle hoy día es un fracaso personal y por lo tanto lo que yo siento frente a eso es culpa pienso que son elementos importantes para pensar esta transformación y también los desafíos que tiene la acción sindical frente a eso gracias gracias Carol por atenerte al tiempo también me pasa que me paso normalmente le vamos a dar la palabra ahora a Pablo Pablo Quinto aprovechando de darse la bienvenida gracias disculpe el atraso disculpe el atraso pero estaba en una escuela sindical que estaba armando en el sindicato entonces salí corriendo ¿se escucha o no? o con micrófono o sin micrófono ¿sí? ya a ver el tema que me habían dado bueno me presento mi nombre es Pablo es Pablo Klimpel y soy presidente del sindicato activadores al paraíso el trabajo mío es bien distinto al que estaban describiendo las compañeras pero yo creo que tiene elementos comunes igual como todo tipo de trabajo me parece interesante que estén problematizando por un lado tanto los estudios como también las propuestas de ley porque tenemos que ir pensando nuevas formas de organización y resistencia frente a las tecnologías porque en el fondo nunca son neutras como muestra la investigación lo que dice la Carol no tiene una sistemología neutra por lo tanto creo que es súper pertinente que vayamos pensando esas cosas ahora lo que me pedían que hablar era un poco del tema de la automatización tiene una palabra muy grande tengo que acotarla un poco a lo que me toca hacer entonces creo que de manera general bueno el trabajo en los puertos yo creo que es un trabajo bien específico pero cuando uno habla de puertos no tienen que entender algo no solo el muelle no solo el muelle donde llega un buque se descarga carga o se carga carga sino que es importante entender la cadena logística que está asociada a todos los servicios que de alguna forma producen es lo que llamamos puertos es decir empleo indirecto y directo el sistema de transporte las carreteras el sistema ferroviario también también tenemos que entender la logística de los buques los tripulantes del transporte los trabajadores marítimos portuarios que estamos ahí pero también los trabajadores de aduanas de agencias de aduanas es decir un entramado complejo en el fondo no es solamente cuando hablamos del si bien la ley son dos artículos que definen el trabajo portuario pero es algo mucho más complejo de entender y comprender y por qué lo digo así porque por ejemplo ahí teníamos una reunión del PLADECO del reporte con el alcalde con la gente entonces la gente cuando se diga hablar de la expansión o una expansión del puerto dice ah como el muelle no tenés que entender la cadena logística completa porque por ejemplo si no tenías un sistema vial de transporte se aprecha la ciudad por ejemplo entonces en verdad no puede ser comprendido algo de una lógica aislada tenés que entender el proceso entonces por eso digo eso cuando hablamos de la automatización y también introduciendo el tema de la mecanización es algo la verdad que tiene que ser pensado desde el contexto general o sea si pensamos en el contexto general de la historia del movimiento de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial podríamos tomar en cuenta ya desde 1600 1700 las primeras luchas de los ludistas contra las máquinas es decir cuando se empezó a generar la primera introducción de trabajo mecanizado y como los trabajadores asimilaron la implementación de nuevas tecnologías y como también lucharon contra ellos pensando que podían hacer reemplos o sea el ludismo por ejemplo es un ejemplo clásico ¿cierto? no sé si ¿alguien conoce quién era el ludismo? ¿sí? ¿no? puede ser el lud era el nombre hablaban de quién era el lud era el que boicoteaba las máquinas las echaba no sé las rompía entonces cuando decían quién fue fue el net lud ¿y quién era el lud? net lud entonces podía hacer todo net lud un nombre colectivo en verdad pero representaba el movimiento de boicot que existía contra las máquinas entonces en Inglaterra y en otros lados hubieron hartas revueltas respecto a eso entonces yo creo que la lucha contra las máquinas hacía algo que estaba desde los albores de la humanidad cuando se empezó a implementar la tecnología también tendríamos que hablar un poco del rol de la técnica ahora siempre la introducción de procesos una cosa es la mecanización que es la introducción de tecnología y otra cosa son los procesos automatizados es decir procesos automáticos que no dependen directamente de un trabajo humano directamente independiente que haya un proceso de producción anterior para crear ese artefacto que hay en el estado de los humanos dicho eso siempre esto era con poco la esperanza y el alivio del trabajo humano y por lo tanto el malestar humano es decir un día van a ir a las máquinas es como cuando revuelzcan cuando llegará el socialismo no ha llegado el socialismo en general no ha llegado siempre la metáfora era van a ir a las máquinas un día vamos a tener los seres humanos tiempo disponible y ese tiempo disponible para el ocio va a ser tiempo disponible para el desarrollo humano y para todas las potencialidades que puede tener un ser humano más allá de trabajar entonces un poco como la tupida socialista la tupida comunista es algo que en verdad nunca ha llegado hay automatización hay mecanización pero en verdad sin una perspectiva de desarrollo humano ni de sentido del humano solamente hemos tenido un capitalismo salvaje vorágine y una clase empresarial que lo único que le ha interesado es poder sacar más dividendos y poco y nada hacerse cargo de los efectos sociales que tiene la implementación de nuevas tecnologías o maquinaria y de los efectos laborales que eso conlleva entonces es una tendencia generando el trabajo y no solo en el puerto o sea a mí me tenía bien preocupado la huelga de Walmart en verdad con la oferta de que iban a reemplazar a despedir 3.000 trabajadores y lo que implicaba ya el hecho de que estuvieran reemplazando las cajeras y otros procesos más de los supermercados y eso es una cosa que viene hace rato yo no sé si alguien ya conoce a alguien que le pese el pan o la verdura en el supermercado eso es como lo hace uno solo y eso es algo que ocurre en todos los trabajos de una u otra forma el tema es como qué posibilidades de organización se enfrentan uno puede encontrar en un trabajo y qué posibilidades de organización de respuesta puede encontrar en otro trabajo yo creo que hay que empezar a monitorear un poco los sindicatos que se vayan creando acá de acuerdo con esta ley yo creo que es importante ir monitoreando los esfuerzos que sepan porque más o menos yo ni miraba lo optimista no porque yo quiera si yo porque he hablado con un empresario al que era hablábamos con el dueño de ultramar en una reunión en la tarde con Sibofonab entonces él ha hablado de que me fonda en América Latina y en Chile en el caso de terminar el Pacífico Sur iba a ser difícil un proceso de implementación de automatización de que en América Latina era complejo pero yo no creo lo mismo la verdad porque ya hay funciones dentro del puerto que se han eliminado por ejemplo hay estudios de inteligencia artificial que se encarga de la Universidad de Santa María sobre la secuencia de embarque o descarga un buque buscando el algoritmo un patrón eso ya ocurre y hay estudios que están viendo por eso la entrada por ejemplo de Dubái Port Dipibor que compró dos puertos Puerto Central en San Antonio Puerto Lirquén en Claro, en el Sur lo único que va a llevar es la automatización de todas las faenas de patio y eso no lo dicen pero va no lo dicen explícitamente cuando a mí me toca hablar con gerentes o empresarios siempre te hablan de las bondades un poco de lo que va a traer y dicen mira finalmente claro ahora les vamos a eliminar un par de funciones ahora lo hace por ejemplo nosotros el stacking control se eliminó el TPS que era el que veía la recepción en el embarque y el despacho de contenedores y ahora el operador de máquina tiene todo eso en un sistema que le da dos órdenes y funciones de lo que tiene que hacer en el patio entonces nos dicen eso va a crear un nuevo empleo ese nuevo empleo va a implicar que ahora ustedes quizás no van a estar en esto pero van a poder estar en el futuro reparando esa maquinaria y si no están reparando esa maquinaria después van a poder estar en otra área entonces las posibilidades de empleo son infinitas yo en verdad no tiendo a creer mucho eso porque la tendencia por ejemplo en los puertos más avanzados Hamburgo Rotterdam las oportunidades que hemos tenido de conversar con los sindicatos de esos países dicen que nos pilló un poco en pelota la disculpe la expresión la automatización ya se vieron con la automatización acá y no tuvieron capacidad de respuesta frente a eso y en día si bien no muestran que es muy lindo así como una sala de control como un videojuego ¿cierto? no hay personas tenemos riel también automatizado en general los efectos laborales de esos países fueron bien traumáticos por lo tanto una de las consignas del Consejo Internacional de Estibadores es la si la humanización de los puertos no la robotización de los puertos porque las máquinas a diferencia de los seres humanos no se sindicalizan no se enferman no hay que pagarles cotizaciones previsionales no es necesario respetarles sus derechos laborales por lo tanto la verdad los estudios que hay de la automatización en Europa que no han sido hecho por los mismos sindicatos prueban que en el fondo lo que se están ahorrando no son mayores márgenes de productividad o sea no están incrementando mayores márgenes de productividad sino el ahorro del problema de lidiar con los seres humanos entonces considero que uno si tiene que ser desconfiado de los anuncios del empresario a mi me tocaba hablar con el señor Monkenberg imagino que lo había visto harto esta semana y nos decía que el paradigma del trabajo en Chile era Liverpool decía es la empresa que da más empleo entonces decía ese bien reconocimiento del Estado que es la empresa que da mayor empleo lo básico que podríamos reconocer los derechos fundamentales y facilidades de organizar hay videos hasta de la H no sé si han visto de la Asociación Chilena de Seguridad respecto a Uber y formas de trabajo seguros es decir saben que hay un mercado del trabajo en áreas donde hay regulación y ojalá lo vamos a explotar con un nicho infinito por donde sea y lo mismo me preocupa de la implementación de la automatización las cosas que se han visto como en el mundo del trabajo en general son cosas de perogridio que vienen así no son cosas muy yo creo que uno un tema importante es que los sindicatos los puedan ir incluyendo desde ya en su esquema de negociación creo que es importante ya sea negociación colectiva o la negociación que puedan hacer sus sindicatos creo que ya es bueno ir adelantándose los sindicatos lamentablemente estamos muy preocupados del día a día y nos cuesta tener una capacidad de anticipación y proyección y una mirada un poco más de futuro tener que mirar un poco por el lado aprovechar hoy en día la información que existe tratar de contactarse con otros sindicatos de otros países e ir viendo la tendencia creciendo una cosa siempre la capacitación las posibilidades de reconversión de las funciones que ya estén vayan quedando obsoletas por la implementación de procesos automatizados las posibilidades o no de crecer nuevo empleo pensiones de gracia por 1, 2, 3 remuneraciones mínimas garantizadas porque hay gente obviamente con mayor edad que no va a poder hacer así en menos el esquema cuando se han privatizado los puertos tanto en los años 2000 por la ley 19.542 como como 2003 o 2014 y otros procesos más son la reconversión laboral capacitación y pensiones de gracia que yo no creo que sea la solución pero son las respuestas que tenía al menos el movimiento de los trabajadores como va a poder poner cierta corta piso ahora hablamos hace poco con la coordinadora estatal de trabajadores de Muer de España respecto a cómo veía en ello el tema de la automatización pero justo me tocó hablar hace poco con gente de la OCDE que están haciendo un estudio en Chile sobre cuatro sectores como de la industria farmacéutica los puertos transporte y el retail justo había un gerente español y él me hablaba claro su mirada de las bondades que había traído la automatización las regulaciones que tenían claro como bien muestra la Carol tenía un marco jurídico de protección de derechos sociales y seguridad social mucho más amplio que nosotros pero la verdad es que esto es algo que se viene en las formas de luchar o resistir son muy complejas pero considero que sí deberíamos tener un límite ético a los niveles de mecanización y de automatización en general porque cuál es el sentido del trabajo en relación a la creación de valor entiendo que el trabajo de las mayores cosas que crea valor en la sociedad produce transforma genera riqueza independiente de la acumulación de capital por lo tanto creo que es importante ir pensando cómo vamos por un límite ético a la automatización cómo vamos pensando también desde ahí formas de organización y resistencia por el fondo uno no tiene una fórmula pero hay que hacer esfuerzo yo creo por eso en verdad no es que uno suponga la tecnología pero cuál es el sentido de la técnica finalmente cuál es el sentido de todo esto o sea no podemos estar pensando que la generación de empleo solo va a depender de instancias privadas ¿cierto? puede ser que infinito y que la generación de empleo en la sociedad tiene que ver con resolver problemas también fundamentales puede ser crear valor para qué se queda el trabajo para qué se queda el trabajo en la sociedad hay problemas comunes como la enfermedad la vejez la muerte en general entonces yo creo que tendríamos que hacernos las grandes preguntas de alguna manera a la hora de hacer nuestros temas y las formas de organización que tenemos que tener porque en la medida de que nosotros yo creo como trabajadores y como trabajadora no tengamos un proyecto social todas estas cosas nos van a pasar por arriba entonces es importante ir creando que como trabajadores y trabajadoras tengamos un proyecto social es decir para qué construimos organizaciones sindicales para qué estamos creando sindicatos para qué estamos creando el parlamento debería ser un reflejo como dice acá la compañera de las necesidades del pueblo es decir necesitamos un proyecto social y en una vez de hacer un proyecto nosotros nunca vamos a lograr como se habla muchas veces de esta paz social es imposible que exista paz social en la medida de que existan desigualdades sociales y sobre todo por la contradicción entre capital y trabajo mientras no se resuelva eso creo que el horizonte de emancipación y de los trabajadores de alguna manera de lograr mayores niveles de libertad sigue vigente dentro de una agenda del movimiento de trabajadores en su conjunto por lo tanto yo creo que tenemos que ir pensando todas esas cosas a la hora de ir pensando estos temas y no solo de una mirada técnica eso podría decir gracias Pablo y en este momento damos la palabra al público para que haga sus preguntas comentarios vamos a circular un micrófono para que podamos escuchar mejor las consultas que podamos pero voy Juliano Silva, soy dirigente de los trabajadores de comercio. Es como una confederación de las más grandes que hay en el país. Este tema de la automatización para nosotros nos pasó por encima y en realidad ha sido catastrófico en el sector. Voy a entregar un dato, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio Nacional, don Manuel... Me estás boicoteando, ¿eh? Manuel Melero dijo a principios de año, por marzo, que en 2018 se habían perdido 20.000 empleos producto de la automatización y para este año pronosticó 35.000 empleos. Todos ustedes no se hicieron la ley. ¿Alguien dijo algo sobre este tema? La CUT, los diputados, el Parlamento, el sindicalismo, todo el mundo se quedó como diciendo, bueno, esto es parte de lo normal de lo que está ocurriendo en el sector. Me voy a poner los lentos, un segundito. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con estos 35.000 y más los 20.000 del 2018? Me parece que el INE entregó un dato que dice que el 42% de los chilenos no tienen ni las competencias básicas para el tema de la computación. 42%. Y ese 35.000 más los 20.000 son puestos de trabajo de funciones fáciles. Por lo tanto, no sé si hay posibilidad de que se puedan reconvertir a este tema de la automatización. Se habla de la tormenta perfecta. No sé si se me voy a hablar de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que el próximo año va a haber mucho más desempleo, pérdida de puestos de trabajo por este tema. Y en definitiva lo que va a haber aquí es que toda esta gente que tiene los problemas de calcalillas, digamos, de deudas en los bancos, en las casas comerciales, arriendo, qué señor, no va a tener plata para pagar. Eso es por lo que han dicho varios profesionales de este tema. Y además tenemos el tema de las competencias internacionales que están llegando. Ustedes ya saben, Amazon, Alibaba, por el lado de los chinos, IKEA, por el otro lado también, que lo que están diciendo es que van a ridiculizar la función que hoy día, o el servicio que hoy día cumplen las multitiendas, sobre todo del comercio. En el sentido de que hoy van a entregar las cosas en un par de horas, mientras que el comercio nacional se demoran dos, tres días. Así que está ahí en la casa. Porque si no está ahí en la casa, se devuelve el producto, nuevamente tiene que esperar dos, tres días más. En fin, yo siento que este tema de las nuevas tecnologías, y de lo que viene, tenemos que perderle el miedo, perderle el temor a esto. Y empezar a dejar de quejarnos, que estamos perdiendo empleo, que nos están reemplazando. Y yo creo que definitivamente tenemos que subirnos al carro de la tecnología. Y aquí esto no es un desafío solamente para nosotros como obedeciones sindicales, sino que ojalá también el área académica de este país se sume a una propuesta que necesitamos. Necesitamos una propuesta urgente para poder avanzar en este tema. Y ver de qué manera logramos esta, ¿cuánto dijiste tú? Reconversión. Esta reconversión que yo no sé cómo la vamos a financiar. Los temas los veremos, pero ¿cómo financiamos esto? Para un 42% de chilenos que no tienen ni idea de esto de la digitalización, por lo menos. ¿42% cuántos son más o menos? ¿Cuántos son? ¿Como 8 millones? 8 millones, en fin. Entonces, nuestra propuesta es, sí, no estamos en contra de las nuevas tecnologías, pero tenemos que subirnos al carro de las nuevas tecnologías. Y tenemos que levantar una propuesta de cómo financiamos esto. Probablemente con aporte a los trabajadores. Busquemos por dónde, está el tema también de estas nuevas cotizaciones que han surgido, de qué manera, cómo hacemos para que haya un financiamiento para los trabajadores. Pero hay dos cosas bien importantes. Una, es que los trabajadores todavía no tienen conciencia de esto. Están como los pájaros, o sea, no sé, pasó, ah, sí, mira, despediré a tal persona, de este, del otro. Pero la gente no tiene conciencia de que tiene que prepararse, y tiene que, esto de reinventarse, de efectividad. Reinventarse, fíjense en la palabra que estoy usando. Y que es adquirir conocimientos para que en el futuro, no, ¿no es cierto?, podamos asumir las nuevas tecnologías que vienen. No, que vienen, que ya llegan, ya están aquí. Una última cosa que quiero mencionarle a la diputada, que es sobre el tema de las 40 horas. Yo en mi confederación, que es la CONFECODE, estamos, digamos, en esto de las 40 horas. Pero me ha costado mucho responderle a los dirigentes sindicales, si es dañino o no esto. Porque ellos dicen, esto de las 40 horas, lo que va a pasar es que se va a precarizar más todavía el empleo, en el sentido de que van a despedir a la gente que tiene contrato full time. Obviamente, donde no les hago un boné. Y van a empezar a presentar mucha gente que son part-time, 20 horas. Y en ese sentido, estamos como cruzados respecto de lo que estamos hablando y lo que viene. Porque lo que viene es precarización del empleo, son jornadas parciales, y esto, en definitiva, podría, a lo mejor, permitir que se creen plataformas mucho más fáciles para los empleadores. Porque van a decir, bueno, si yo consulto un trabajador de 20 horas, estoy consultando el 50% de la jornada ordinaria. Así que, mira, yo estoy, digamos, faltando a las condiciones normales del empleo. Bueno, quería decir eso, y dejar planteado aquí a la mesa, ¿no es cierto?, que necesitamos ustedes también como académicos para que armemos una propuesta. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Tomás Freire, yo soy miembro de la comunidad networking de empleabilidad, que entregamos ofertas de trabajo por medio de WhatsApp. Gracias a eso, he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente de tecnología y de información, que está buscando trabajo, y en ese contexto quería hacerle un comentario a Pablo, y después una pregunta a la diputada. El tema del cambio en el trabajo, nos dicen que ya nos pasó, que el futuro es pasado, es como un poco el discurso, respecto a lo que tú mencionas de Hamburgo y Rotterdam. Quizás en temas de automatización es más complejo el tema, pero respecto a la transformación digital, y creo que ahí hay una luz, que quizás en términos argumentativos pueda servir, es que muchos procesos de transformación digital no han sido tan efectivos en muchas compañías. y que esta fiebre y la transformación digital no necesariamente viene acompañado, en algunos casos sí, pero en muchos otros casos no, de mayor eficiencia. Hemos visto varios viernes negros el último mes, y me quiero referir principalmente al de Entel, que al parecer no responde a despidos con una justificación técnica, sino más bien solamente a la reducción de planillas. Entonces, me parece que todavía hay un punto donde poder tener un argumento respecto a los cambios en los procesos. Si realmente estas transformaciones son más efectivas que la gente que está trabajando, en un caso de McDonald's típico, en que McDonald's sacó una aplicación para que uno pudiera hacer el sándwich, la gente terminó trabajando para la aplicación y no para McDonald's, y al final tuvieron que eliminar la aplicación. Cosas como de ese tipo. Eso por un lado. Y por lo otro, preguntarle a la diputada, me cuesta mucho, me parece súper bueno el proyecto de mi jefe, es una app, cómo asir un poco, no sé si lo habrán hablado en la comisión, quizás con la figura de Uber o Cabify y Bit se me puede hacer un poco más concreta, pero en el caso de, por ejemplo, de Uber Eats, Rapi, Globo, en aplicaciones que en realidad conecta clientes con proveedores directos, y que creo que el jefe aún es más invisible que en el caso de Uber, aparte de, por ejemplo, que ellos pueden tomar seguros laborales independientes o regular que eso sí es un vínculo laboral, ¿qué otras ideas hay como para...? Como que encuentro súper líquido el vínculo. Sí, como que no se me ocurre cómo poder atraparlo legislativamente. No sé si hay alguna otra idea dando vueltas a la comisión, esa es mi pregunta. Recogemos dos intervenciones más y devolvamos la palabra. Me presento, yo soy Daniela Saba, yo soy Presidenta del Gremio de Agua Chile, represento a los conductores de aplicación. La verdad es que lo que explicaba Carol realmente esto es predador. Nosotros lo estamos pasando muy mal, lo estamos pasando muy mal porque el ejecutivo tiene una postura muy dura, es casi canibanesco. Esto no es un nuevo modelo de trabajo, esta es una nueva herramienta. Y esa es la diferencia. El trabajo es el mismo, es exactamente el mismo. Las personas que andan en un taxi o nosotros en nuestro auto son las mismas ruedas. La diferencia de conducción y la herramienta es lo que hacen para engañar a las personas y sobre todo a los parlamentarios, que no tienen ni idea en qué minuto están y cómo se tienen que regular. Nosotros tuvimos una encuesta, estuvimos en un coloquio con la OITE y también les dijimos lo mismo. Esto es tan depredador porque es engañoso. Es engañoso en todos los aspectos porque la persona tiene que poner su patrimonio, tiene que invertir para ganar. Y este modelo funciona al límite de la ley, pero tan asquerosamente, porque no le interesa el trabajador, no le interesa en lo absoluto. Lo único que le interesa, porque si tú tienes un accidente te bloquean en cinco segundos. No le interesa ni cómo está el usuario, ni cómo está el conductor. Entonces ellos, todo su proyecto está hecho en el límite de la ley. Para no encajar, ni como trabajador, pero sí encajamos. Para no tener responsabilidades ni con el usuario, ni con el conductor. Entonces es depredador. Porque tú entras, te compras un auto entre cinco mínimo, hasta 20 millones de pesos, que son las Santa Fe, que se yo, pero ellos saben que tu auto, no vas a poder en el tiempo cambiar los frenos, no vas a poder mantener tu auto, y un sinfín de cosas, porque en la comisión, nos hicieron una tarifa muy bonita, metas sí, gané mucha plata, pero nos bajaron dos veces la tarifa, y nos aumentaron dos veces la comisión. Y eso es ponerle la pata encima a cualquier trabajador. Mi mamá estaría revolviendo así, viendo cómo se han perdido los derechos hoy en día, de lo que los viejos ganaron. Estarían revolviendo, yo no sé qué le pasa a los chilenos, que permiten esta auto explotación, porque es un modelo de auto explotación. Acá no es, oh, tú ganas más de acuerdo a tu esfuerzo. Mentira. Aquí, como te bajan las condiciones, te aumentan las comisiones, tú tienes que ganar más, porque no te queda otra, y tenés que trabajar más. Y al final del día, te diste cuenta que ganaste, trabajaste 12 horas, y ganaste 20 mil pesos, porque el otro fue todo gasto impositivo. Y eso es un modelo de auto explotación. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, que la gente hoy en día no lo ve. Hoy en día nos tenemos descuentos de casi 50% de cada viaje. Entonces, a ustedes les cobran una cosa, al conductor les llega otra. Totalmente distinta, que el usuario no tiene idea. Esa sensación final que dice, oye, yo no logré esto, me eliminaron de la aplicación por, no hice bien mi trabajo. No, la verdad, yo hago un pequeño reparo, porque es impotencia, porque no hay dónde reclamar. Nadie sabe por qué es bloqueado, nadie sabe nada. Aquí es una máquina, que si a ti te están calculando mal los pagos, tus reclamas te bloquean. Tú quieres hacer cualquier, no tienes derecho a defensa de nada. Entonces, entran en un modelo de negocio que es canibalesco, en que la gente ya no tiene para pagar su vehículo, no tiene para pagar su arriendo, y entran en un círculo vicioso que no tiene cómo salir. Entonces, ojo, ojo con una cosa, es estar a favor de la tecnología, que yo no estoy en contra, porque yo soy subtecnología, deportiva, pero otra cosa, es permitir que se vulneren los derechos de las personas. El derecho a ser tratado dignamente, con un respeto. El derecho a que si tú tienes un accidente, por lo menos, te llaman por teléfono, y te pregunten cómo estás, y cómo está el usuario, no que te bloqueen. porque yo reporté, y me bloquearon, hasta que vieran que el auto estuviera bien, no por mí, ni por el usuario. Entonces, aquí se están perdiendo, no solamente, se están presentando nuevos modelos, se están pasando y vulnerando derechos, que toda persona tiene, solo por el hecho de existir, que son los valores. Y eso es lo que yo les voy a dejar en la mesa, porque nosotros estamos dando esta pelea, llevamos cuatro años. Es muy fácil decir, ah, pero es que yo, oye, está un poquito grande la tarifa. Lo que ellos no saben, es que lo que tú pagaste, al conductor le está llegando a veces, un cuarto de lo que tú pagaste. Hoy en día, las tarifas antes eran 300, hoy en día son 165 para el conductor, en algunas zonas son 140. Es más, los TAC, los conductores, tampoco se los están pagando como corresponde. Entonces, ojo, ojo, que los nuevos modelos, es una mentira, para engañar el mismo trabajo, que se ha desempeñado siempre. No nos dejemos engañar, no nos dejemos, no permitan que esto siga. Te lo digo a ti especialmente, porque tú estás ahí. Así que, bueno, les dejo esto en su conciencia y a todos, porque yo por lo menos, siempre me preocupo de investigar lo que va pasando. Los chicos rápidos, que yo miré esa foto, y la verdad que me dio, a mí más pena, claro, porque yo, ¿qué hace un chico con un cuarto de la mano? Un cuarto de pierna, qué sé yo. No es el esfuerzo. Eso, en Argentina está prohibido hacerlo en bicicleta. Eso está prohibido. Entonces, ¿dónde está la ley, la protección, la mutual, la H? Hay chicos que han tenido accidente, y les cortan la aplicación, y le preguntan, ¿cómo está la pizza? En vez de preguntarle, ¿cómo está usted? Entonces, esta intervención de este modelo, es re fácil. Yo pongo una aplicación, y me quito la cara impositiva, que tenía Maldonald, de tener estos trabajadores. Pero estos, hacen este modelo de negocio, engañosamente, para vulnerar un derecho, que tiene la persona. Que es tener la H, y tener un montón de seguridad, y previsión, y todo. Me despido, disculpen. Muchas gracias. En función del tiempo, sabemos que hay más intervenciones, pero para que tengamos espacio, para que los expositores, expositores puedan responder, a las consultas. Sí, en función del tiempo, y que debemos enchecar el auditor, a las 13 en punto. Yo voy a responder, a las preguntas que me hicieron. Partí por decir que, yo diría que, más allá del proyecto de ley, que presentó el Frente Amplio, no me parece que sea, un tema cerrado. O sea, al contrario, como decía, hay temas relacionados, con la automatización, que también, entre que hay, una lista de proyectos, de legislativa, pero también hay una lista de política pública, y obviamente que hay que tener los ojos puestos sobre ello. Sobre todo, y la otra, lo otro que quería decir, cuando vemos que hay una dirección del trabajo, que la verdad es que, frente a esta situación, no está. O sea, no hay fiscalización, en materia laboral, y eso creo que es, sumamente, no sé, preocupante. Más allá de, todos los cuestionamientos que hay, hasta toda la dirección del trabajo, acá hay un vacío. O sea, no hay fiscalización. Y, bueno, respecto a las preguntas, en materia del proyecto 40 horas, quería partir con eso, para continuar con los otros temas. Yo, bueno, hay hartos temas, en materia de 40 horas, también el día de ayer, me junté con algunos trabajadores, que estaban complicados con el tema, por ejemplo, de las gratificaciones, de contar la semana corrida, en fin, hay hartos temas que, que vamos, estamos revisando ahora, para presentar indicaciones, y que quede lo más, protegido posible. O sea, ahí, obviamente, hay un, un tema que tiene que ver, con que finalmente, los empleadores, y todos sabemos que, echar la ley, echar la trampa, y, en fin, pero, no podíamos, no presentar un proyecto de ley, que avanzara, por lo menos, en materia de jornada laboral, porque, por otro lado, el gobierno está avanzando, en materia de flexibilidad laboral, con la presentación, de proyectos de ley, al alero, entonces, yo diría, tenemos un desafío, de cómo nosotros, damos respuesta, frente a todo este contexto, para, también, tener una propuesta, política, en materia laboral, me parecía, que 40 horas, es parte de eso, no, no, no lo contiene, en su totalidad, y, obviamente, que hay un tema pendiente, por ejemplo, en materia, no solamente, de la jornada completa, sino que, aquellas jornadas, que están, sin límite, y que, son varios trabajos, y que, incluso, se ha ido, haciendo una práctica, un poco, yo diría, insostenible, también, para la y los trabajadores, y ese es un tema, que está pendiente, y este tema, de la automatización, y lo que mencionaba, también con el teletrabajo, también, tiene que ver, con las jornadas laborales, la disponibilidad de tiempo, es parte de este tema, y que, cuando no se toca, bueno, parece ser, que tienen todas las de hacer, los empleadores, simplemente, y que la disposición del tiempo, de los trabajadores, simplemente, está a disposición, de lo que pida el empleador, como sucede con Uber, como sucede, con las distintas aplicaciones, como también, lo que sucede, con el teletrabajo, el tema, es como, solamente, yo diría, en base a una legislación, imposible, imposible, se nos cargo de esto, sobre todo, con el sistema, que tenemos en Chile, que es un sistema, presidencialista, muy complejo, que, finalmente, nosotros tampoco, tenemos, muchas atribuciones, como parlamentarios, y nos quieren quitar, atribuciones también, el debate, sobre 40 horas, también tiene que ver con eso, pero bueno, no me voy a remitir, tanto a eso, sino que más bien, a que estamos tratando, de ver todas las temáticas, el tema de los contratos, eventualmente, que pasen a hacer, jornadas parciales, en fin, esos son temas, que están pendientes, y tenemos que revisarlos, de todas formas, el tema de, las aplicaciones, como Rapid, y otras, que tienen que ver, con estas empresas, subcontratadas, también están, incorporadas, en el proyecto de ley, o sea, lo que hace el proyecto de ley, es, volver, a reconocer, que existe relación, de subordinación, independencia, entre, aquella aplicación, que sería el empleador, y el trabajador, ese es el vínculo, que se establece, entonces, es el administrador, de la aplicación, el empleador, de quienes trabajan, por medio, de estas aplicaciones, lo otro, es que también, ahí se regula, el tema, de los tiempos de espera, que tiene que ver, con las jornadas laborales, como jornada laboral, también se establece, una tarifa mínima, que es parte, de tener una renta mínima, para cualquier trabajador, y, y lo otro, que está también, dentro del debate, es el tema, de la cantidad, de inscritos, cierto, que puedan trabajar, por medio, porque finalmente, igual cuando dice esto, el ministro, y que no está lejos, de ser cierto, estas aplicaciones, están ocultando, sensantía, y, ese es un tema, que, o sea, los porcentajes, de sensantía, que están hoy día, y de desempleo, tampoco, se hacen cargo, al final, de una realidad, incluso, que puede ir más allá, entonces, ese es un tema, que también, hay que verlo, los derechos laborales, yo creo que, incluso, entendiendo, este tema, como, como lo comprende, por ejemplo, el ministerio, el ejecutivo, alguna visión, que está más bien, encaminada hacia allá, como un empleador, un auto, en el fondo, explotador, un microempresario, no sé, esa visión, que está detrás, es porque, no creen, en el fondo, que hay un vínculo, de dependencia, y eso pasa, con hartos temas más, quieren agrandar, en el fondo, ese espacio, esa visión, que decía Carol, con otros trabajadores, por ejemplo, que ocurre, con los trabajadores, a honorario, en otras materias, ahora, tienen que pagar, sus propios seguros sociales, o sea, las cotizaciones obligatorias, ya están, por lo menos, implementadas, dentro de la legislación, y ese ámbito, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hay un cambio ahora, legislativo, para ampliar, también, seguros sociales, que van a ir, por cuenta, de sus propios empleadores, autoempleadores, trabajadores, ¿cierto? Entonces, yo diría, que esa visión, no solamente, entra con el tema, de estas aplicaciones, sino con, varias temáticas más, que tienen que ver, con las relaciones laborales, y, es un riesgo, y vamos a tener que, tener una visión, yo diría, de proyecto, para hacerse cargo, de estas relaciones laborales, de lo que ha pasado, con la involucración, de nuevas tecnologías, pero que, en fin, podamos responder, yo creo que, hasta ahora, estamos en una deuda grande, y ahí, creo que, es importante, tanto desde el mundo académico, del mundo sindical, como desde, el ámbito, de representación, de quienes están, hoy día, haciéndose cargo, de las políticas públicas, de responder. Muchas gracias. Me pasa normalmente, que cuando hago estas presentaciones, la gente se queda un poco así como, y porque hay problemas tan urgentes, que implica que discutamos, eso, de la acción sindical, y de las leyes, y uno dice una cosa como, diferente, entonces, pero solo quiero, hacer un comentario muy cortito, referido, a que la idea, de mostrar hoy día esto, es un poco tratar de, explicar, que, como en otros foros, en otras instancias también, aparece la idea, de que como que en Chile, somos weones, ¿sí? No, no es que seamos así, no, no es que, porque eso, eso de nuevo, responde a este modelo de psicologización, como traslado, como las responsabilidades institucionales, a los individuos, o sea, hay mecanismos, con los cuales se producen, estas formas de entendernos a nosotros mismos, no es una elección, que nosotros digamos, no, yo no quiero ser así, así que me manejo con otros términos, no, no es así, hay criterios muy específicos, que no miden, o sea, que estamos sujetos, a eso, entonces, mi idea es un poco mostrar eso, para que no nos echemos la culpa, más encima de cómo estamos, por qué no, eso es reproducir justamente la lógica, ¿no?, que organiza el trabajo de esta manera, y solo añadir que, esto mismo que yo planteé, en términos de las calificaciones, está leído en la literatura, en términos de control algorítmico, o administración algorítmica del trabajo, ¿sí?, y particularmente en el caso del reparto, a diferencia de las aplicaciones de transporte, ese control, que en ambas, en general, lo que también caracteriza esta novedad, es la intensidad de los controles, ¿sí?, no es que las empresas, efectivamente, no estén, están muy presentes, y a partir del flujo de datos permanente, que hacen los trabajadores, porque tienen que estar conectados con la aplicación, que tiene control de GPS, que tiene, o sea, en Uber, hasta saben cuándo frenaste más fuerte, que lo que debías, y te llega un aviso, o sea, el nivel de intensidad, y la extensión de los controles es mayor, y en el caso del reparto, también, o sea, quienes establecen las tarifas, son las aplicaciones, quienes te dicen, apúrate, que estás demorando mucho, y tienes que dar explicaciones de eso, son las aplicaciones, entonces el vínculo parece líquido, pero en la materialidad concreta, y la interfase como gestionadora del trabajo, no es líquida, es muy concreta, es muy fuerte, es muy intenso. ¿Querés, buscar el cambio? No, yo solo diría que hay que organizarlo, a los hackers con los sindicatos, porque yo creo que, en verdad, yo siempre hablaba, me acuerdo, un dirigente del carbón, que le dio, dio la reconversión del carbón, nota quebré en inglés, y le decía, mira, siempre uno se enfrenta al estado más moderno, y uno siempre se enfrenta a la mayor tecnología de la época, pero siempre hay algo que uno puede hacer, entonces yo creo que uno tiene que tratar de buscar esa fuga, es decir, ¿cuál es la fuga del sistema que es el nicho que podemos nosotros buscar a nivel organizativo para eso? Y luego, yo digo, talla no de los hackers, pero imagínate el nivel de control, pero es verdad, el nivel de control que tienen, sobre cualquiera de los hackers, o sea, este aparatito, que todos andamos con él, que en verdad, es como cuando estuviéramos con una casa de cristal, porque nosotros dejamos nuestra información abierta, sobre que muy poco ocupamos sistemas de criptografía, o cifrado, etcétera, etcétera, o conocemos de esos temas, creo que hay que aumentar los niveles de organización, en los sindicatos tenemos como lo que le pasó a usted, que dice que los socios andan como los pajaritos, claro, pero eso es producto de un sistema, es decir, es producto también de una socialización, es decir, los sindicatos tenemos que fomentar nuestras capacitaciones, no tenemos que quedarnos con las mismas capacitaciones en la empresa, tenemos que buscar nuevos horizontes, tenemos que organizarnos con otros, tenemos que salir un poco de la zona de confort, donde estamos cada uno, y no pensar como que eso no nos va a ocurrir nunca, entonces, hay que tener una capacidad de anticipación, y de proyección, y de innovación, y como que a veces uno tiene que hacer de todo, pero nunca ha sido fácil, hay que aprender. un detalle, los que somos independientes, porque llamados socios que no lo somos, no somos trabajadores, entre comillas, no es tierra de nada, ¿cómo es un sindicato? ¿Tú manejas Uber? ¿Tú manejas Uber? Odíde, esas cosas? No, yo soy presidenta de Agua Chile, soy de todos los fondos, pero mira si es cosa que se organiza en un día, gana un paro, yo creo que uno, ¿viste? Basta con que dos horas la gente no pueda trabajar normalmente, y se la preocupe. Basta con que dos horas en una semana, la gente no puede llegar a su trabajo, y los van a tomar en serio. La gente se asusta. Sí, pero, no se pueden, como dice el dicho, no se pueden armar tortillas sin quebrar huevos, y es parte de los costos que hay que hacer. El sindicato independiente es lo que más cuesta. No, te entiendo, pero la ciudadanía va a tener que entender. ¿Tiene protección? ¿El independiente no la tiene? No, claro que no. Hay un nuevo poder, yo estamos con usted. Entonces la vamos a apoyar. Gracias.